Primero que todo, Rodrigo, que todos los partidos son importantes. De hecho, si uno menospreciaba los partidos que pensara que no jugás contra los equipos que supuestamente se preparan como para los posibles no candidatos que uno ve en la grilla de partida, vuelvo un poco a lo que dije la semana pasada después del partido en casa. Sería un acto de irresponsabilidad de mi parte y yo soy muy responsable con mi profesión. Yo creo que sí el golpe de autoridad para mí el partido con Tigre y lo habíamos hecho. Porque el equipo ganaba 2 a 0, porque el equipo había puesto condiciones, porque el equipo era superior, y después fútbol y la pelota parada, que es algo que creo que vinimos corrigiendo en los últimos dos partidos. Y vamos a preguntar por qué estoy más conforme. Es porque algo en el que nos habían castigado, o los únicos tres goles que nos habían hecho eran de acción a balón parado, ya no nos hacen goles de balón parado y hoy han tenido varios córneres, el equipo rival y en todas habíamos anticipado. Creo que no ganaron ninguna hacia lo que tiene que ver con jugadas de balón parado. Yo creo que el partido con Tigre fue un golpe de autoridad y hoy es un golpe de realidad. Yo digo que para empezar a encontrar la fisonomía de un equipo, una idea, te lleva alrededor de entre 6 y 8 semanas, para ver por lo menos cuestiones mínimas. No te estoy hablando de todo lo que... Yo estoy sorprendido para bien, de mi propio plantel. No dudaba jamás de las cualidades técnico-tácticas de la jugadora. Pero sí no es fácil. Un proceso nuevo, a poco de empezar un campeonato, una persona que viene de otro país, con ni mejor ni peor idea, distinta, con jugadoras que por ahí en el cambio de esquema, en el cambio de identidad de juego, por ahí que se sentían que estaban adentro, la incomodidad o la incertidumbre. Y siempre a lo nuevo uno le teme. Y la verdad que esto es todo mérito de las jugadoras, que se han brindado, que han apoyado el nuevo proceso. Y nada, más que palabra de agradecimiento, como le dije recién en el Vestorio, entre venir para acá a las jugadoras. Yo creo que a partir de acá, yo creo que el equipo viene construyendo partido a partido, viene solidificando una idea, la viene sosteniendo. Y bueno, a partir de acá me parece que nada, hay que empezar a plantear los objetivos reales. Porque hasta acá era, bueno, empezar. Lo primero que busca un entrenador, que es que el plantel logre captar al plantel. Segundo es que empecemos a ver algunos, digamos, sistematismos de la idea, algunos movimientos. Se logra. Se logra inclusive hasta por demás. Bueno, ahora es esto sostenerlo, seguir compitiendo, seguir siendo protagonista. En casa las condiciones las ponemos nosotros y cuando vamos a jugar de diciembre también las condiciones las queremos poner nosotros. Y eso es un poco lo que vamos a sostener y apoyar de acá hasta el último día de mi vida en Chivas. Fuertemente en Rubí. Para mí es una jugada talentosísima. Una jugada que puede jugar en línea de tres como carrilero, carrilera por izquierda, que puede jugar por derecha, que vuelve con la marca, que es agresiva. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el gol del otro día con el Caxa es el primero, el centro de Monse, Hernández, y opuesto de afuera hacia adentro Gaby y de afuera hacia adentro hoy Soto, ¿no? A ver. No hay cuestiones de indisciplina. Se da un reglamento, se cumple, no se cumple y bueno, a partir de ahí uno se toma decisiones. Nunca estuvo sancionada ni castigada, si no no hubiese jugado titular. Yo confío seguramente en ella. A mí me gusta que mi jugadora, porque uno ya lo vive con tensión como entrenador. Y a mí me gusta que mis jugadoras también me hagan destensionar o me hagan divertir. A mí no deja de ser un juego esto. Y tenerla en cancha Rubí cuando hace uno contra uno, que le rompe la... Nosotros decimos romper la cuerda cuando le gana la zona, ¿no? A la lateral, por afuera. Me pone muy feliz y que haya hecho el gol del triunfo ella doblemente feliz. Nada, no está en discusión las cualidades técnicas y lo que yo la admiro y la pondero como jugadora. Es una buena pregunta porque es muy genérica, pero yo te puedo responder de lo que vengo llevando acá en cinco semanas de trabajo, seis semanas en Chivas. A ver, jugadoras altamente con cualidades técnicas, son todas jugadoras muy técnicas. Yo creo que en el fútbol femenino, en el fútbol femenil mexicano, el fútbol femenil es una realidad, que los clubes apuestan al fútbol femenil, no le dan la espalda, sino que se ponen de frente los clubes ante eso. Creo que hay clubes que invierten mucho, que invierten bien, que invierten en estructuras, que invierten en cuerpos técnicos amplios. Acá hay un trabajo a destajo de un montón de gente. Yo soy la cara visible de esto, pero que esto funcione en cinco o seis semanas habla, primero que todo, de las cualidades de la jugadora. Segundo, del trabajo que hacemos todo el cuerpo técnico a destajo, y la realidad es que no estoy sorprendido porque conocí la realidad del fútbol femenil mexicano, y conocí... ...tan rápido la idea, porque eso no es que pasa en el femenino masculino. Es muy difícil que un equipo logre una identidad tan clara, tan marcada. Hay clubes, hay equipos, hay entrenadores que no lo logran hacer en una temporada, en años, hay equipos que no lo logran nunca, o no nunca lo logran en un porcentaje amplio. Y nada, no estoy sorprendido, estoy maravillado, y estoy maravillado de todo lo que veo y vivo del fútbol femenil mexicano. No, no estoy sorprendido, al contrario. Me siento totalmente honrado y como un regalo de Dios estar dirigiendo a este plantel. A ver, voy atrás para adelante. Sabés que para los argentinos el estadio azteca tiene una historia importante, ¿no? Maradona, los ingleses, la final del mundo del 86, con lo cual es un estadio para nosotros a nivel de esta historia del fútbol argentino emblemático. Y no solamente ese, sino que también el azteca, campeón del mundo pelé, no sea que los dos jugadores más grandes de la historia, campeón del Messi, sino que en la actualidad, han jugado la final del mundo en un estadio mítico. Nada, entusiasmado, entusiasmado con la posibilidad de vivirlo. Era, nada, me parece una experiencia linda, una experiencia más de todas las que estoy viviendo. El otro día hacíamos una broma con Gastón, con mi auxiliar, que decíamos que hace un mes que estábamos, y en realidad parece un año, porque todos los días es como un montón de un torbellino de emoción, un montón de cosas que suceden, y encima para colmo la gran mayoría gratificante y linda. En cuanto al partido en sí mismo de hoy, sí, la importancia siempre de enfrentar a un rival de esos que sabemos que es uno de los poquitos que han logrado campeonar en el campeonato como Monterrey, de un equipo que sabemos que te viene a jugar, por más que juegue visitante y poner sus condiciones, que era la valla menos vencida del campeonato, que le habían hecho un solo gol, Toluca en la primera fecha, en la última jugada, que venía de golear, que viene de golear, y que lo hayamos maniatado hoy, el rival, justo lo hablábamos con Blanca recién, pateó un solo tiro de media distancia, es el equipo que más tiros patea de media distancia en el campeonato, en cantidad y calidad, y que hayan tirado un solo tiro de media distancia, y que hayan llegado una sola vez, después tuvo aproximación, obviamente en un resultado de un acero, siempre uno le da vida al rival, porque el resultado es muy corto, pero creo que tácticamente se hizo un partido sobresaliente, que creo que si hubiésemos convertido alguna de las jugadas que tuvimos en el primer cuarto de hora en el segundo tiempo, quizás este resultado podría haber sido abultado, porque creo que el partido hubiese tenido un punto de quiebre ahí, y me parece que hubiese sido muy difícil para el rival revertirlo, y uno también aprende de los errores, no creo que no hubiese pasado lo mismo, porque de hecho no pasó, aún con un gol de diferencia, lo que nos sucedió con Tigre, también las malas experiencias, a uno también lo van un poco curtiendo y aprendiendo sobre eso, como yo digo, como aprender a usar la computadora, por ahí uno toca un botón y borra la computadora, bueno ya sabe que la próxima vez ese botón no lo tiene que prender, no lo tiene que tocar, nada, un rival importante, un triunfo importante, y Chivas es una realidad, y es todo muy poco tiempo, lo que era incertidumbre, dudas, me imagino para la afición, para el común denominador del fútbol femenil mexicano, está comenzando a ser una realidad.